Bienvenidos a un nuevo vídeo, por si no te has enterado, en el parche, hace dos parches ya, porque ya los parches van cada semana, meten un parche nuevo Hace dos parches cambiaron completamente a Myers y ahora lo que hace es acechar desde lejos en vez de desde cerca O sea, acecha mucho más rápido de lejos y mucho más lento de cerca para cambiarlo completamente Pero, en el parche de esta semana, justo, bueno en el anterior, porque ya, como te digo, están sacando parches aquí rápidamente y cambiando un montón de cosas Buffaron el acecho de cerca, así que ahora tiene super acecho de lejos y encima acecho bastante bueno de cerca A ver 150 MS, nah, ya se bajó Vamos allá, boys, con el nuevo Myersito renovado por 2, por 3, por 4, ya no sé cuántos buffs ha recibido ya Ahora tiene más acecho de cerca, por alguna razón Pero miren esto, es increíble O sea, es casi como Myers-Old Que podías acechar de cerca Pero ahora con la capacidad de acechar de lejos también Clean Vale Me imagino que estará ahí, ¿no? A ver, a ver Voy a serme loco ¿Qué haces aquí, bro? Vale Vamos a mirar el yen desde lejos ¿No están haciendo este yen? Sí, sí lo están Se pusieron a correr, weyes Se pusieron a correr Tiene miedo del Myersito Ya estoy a tier 3, nice Let's go Vamos allá Se viene la fiesta La party hard Hombre, madre No tengo tanto raíz de terror como para que esté huyendo ya O simplemente está cagado Puede ser Hora de morir, wey Muy listo, alejándose No value de sobretensión y terror O no No se viene value Sabotea, bro No, no Ven aquí Ven aquí, sabotea La Rebeca va a venir por detrás Miren, miren Ahí está No bloquees, bro Ay, 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 ay My friend ¿Te crees que me da miedo tu neleal, bro? Come, verba De gracia No bloqueen, bro No bloqueen Y ahora voy a matar a todo el mundo igual Muy listos, la verdad Al final se mueren todos igual, tío Tonto rollo Va a ser el subnormal ¿Ah? ¿Dónde está la otra? ¿No ha llegado todavía? Ven aquí Dame tú DS ¿No tienes DS? Pues nada Pues te vas para el lobby directo, wey Seguita 20 metros Eso es mayor normal, bro Piripipipipipipipipipipipipipipipipipipi Y ahora has hecho desde lejos Campeando el slugueado Campeando desde lejos Clean Y suba, tío El 3 es Chilling Chilling, chilling, chilling Chilling, chilling, chilling A ver Gótica, sé que estás aquí Estás detrás de la roca No me voy a mover Mira la Gótica Pienso que soy bobo la Gótica Eso, eso, sálvalo Sálvalo, que proteja de nuevo Eso es Ah, vale, le pegué a él Ok, gran juego, bro Muy buena Gótica La verdad es que La estrategia de ponerte a 99 Contra Myers Te salió muy bien Ah, qué pena No te dio el doble boost, wey Terrible suceso Terrible suceso, wey El tío este se estaba acordando Contra Myers Que tiene 3 casi instantáneo Ah, mira, ve aquí Ya sé que no lo he visto Hola, bro Es la hora de morir Venga Terrible suceso, wey Terrible suceso Uf, metieron en el parche anterior Se saca un 4% Para variar Dead by Daylight Ayudando a los supervivientes Cuando más lo necesitan Novedad Novedad Tío, yo creo que está codificado en el juego, eh Sinceramente Esto es muy común No puede ser Bip Pues ni puta Ya está donde estaba, wey Terrible Desapareció de la faz de la tierra Sí, tenía toda la build de anti-slug O sea, con full build de anti-slug Y se fueron triple-meados Bueno, no tenía inquebrantable O sea, llevar esta build Y no llevar inquebrantable Madre mía, eh Terrible suceso Salón Dead Dog Dead Dog No sé si en este mapa es buena Myers, la verdad Teniendo en cuenta que ahora se echa de lejos Bueno, sí, no No he dicho nada Es decir, bueno Cuando se pongan a reparar main Nos ponemos a acecharles A tomar por culo No, tío Myers está peor, bro Literalmente no es injugable ahora Myers, bro Nah, bro Literalmente Es una fucking mierda, bro Y hasta ya tiene tres Y los survivors no saben Ni contra quién están jugando Y hasta ya tiene tres En verdad Proteger el El gen de arriba Con Myers ahora Es muy bueno Porque de lejos Puedes acechar a todo el mundo Hola Hola, hola, hola ¡Pam! Confundí La caída de esta tía Pensando que era Quentin No se fue Quentin Smith ¡Quentin Smith! Espérate ¿Quentin sabrá esto? No ¿Quentin Smith? ¿Esto van a ir por aquí dentro? Ah, no Se levantó con Inquebrantable, ¿no? Hola Full value Del tier 3 Mega value Oferta ¡Pum! ¡Wow! Quentin Smith A ver Me das cago con las ruedas, bro Agüita los huevos Que tiene El Quentin Smith Agüita los fucking huevos Mierda Me fumé un porro Bueno, ya está, ¿eh? Ya tengo blow Las 18 Ya está Ah, mira esta Clean Pro, mayor se está peor, bro Voy a darse una fucking mierda ahora, bro Una fucking mierda ¡Pim! Mira, 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 mira Clean ¿Y ahora? ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Pip! No hay nadie aquí ya Ya no quieren No quieren reparar el JNS Porque sabe que es Free acecho Tengo que romper esta puerta, por cierto Tengo que romper esta puertita ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Pum! ¡Pum! Todo el paso por un gancho A ver, técnicamente solo tengo un gancho Pero la presión que he iniciado la partida Es muy positivo Vas a saltar la ventana, ¿verdad? ¡No! Y te vas full W Porque sabes que tengo desconcierto Porra Y te vas... ¡Ah! ¡Dios, tirunaco! Fanmin tiene agilidad Así que va a saltar correcto ¡Pim! ¡No vaya, my friends! ¡Never miss! ¡Pim, pim, 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 pim Oye, que rápido levantan estos putos desgraciados, ¿no? ¡Hostia! ¿No vas muy rápido, tú? ¿O es que tienes lag? Ah, vale, sí Tienes 100 ms, tú ¿Cómo se ven 100 ms? Increíble, ¿eh? ¡Cuándo es mis! La mech, ¿por qué no salvo, weiss? Necesito sobretensión, tío Necesito sacarle value a sobretensión ¿Fue full W o no? No entiendo No entiendo que hizo la mech allí Pero le funcionó No entiendo que hizo la mech, pero le funcionó No, esta gente tiene pinta de saber jugar Por lo menos la Femmin Acaba de Hacer un salto rápido en la ventana esta Oye, tío, me estoy cansando ya de loopear en este mapa En esta zona, mejor dicho Vamos a ir a por otras personas, tío Vamos a dejar que hagan main Tiene voluntad de hierro Bueno, bueno, bueno Esta gente ahora, bro Es increíble, ¿eh? Ahora de repente se han vuelto Jesucristo En loopeo Vale, ahora este tío está en el gancho Aquí en la esquina del mapa Y tenemos un trillen Hola Sí, sí, quédate en campo abierto, bro Es buena idea Tío, por cierto Todas las veces que subimos a 10-3 ahora, ¿eh? Uf Qué rico Qué rico Qué sabroso A Femmin ya la hemos enganchado, ¿verdad? Bueno, podemos hacer que dure el tier 3 Oh, Wendy Miss La acabas de cagar Y vamos por aquí Que levantarán inmediatamente ¿La van a jugar? Quería tirar la granada No te lo puedo creer, bro Es Lugin Es Lugin 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 Se viene inquebrantable, boys Increíble in table Increíble in table, boys Confíen Miren, miren, miren En cuanto levante a una de estas ¿No? No, qué raro Pim Uf Ven aquí, Wendy Miss 4% Liberación 4% Tiene que sacar Nunca falla en esta situación 4% 4% Sucedió en las últimas dos partidas Claro 4% Sí Definitivamente Claro, claro Es 4% de chance No te preocupes Sí, sí, sí Confía Tío, lo rápido que levantan No es normal, eh Que acabo de tumbar a esta tía Y ya está de pie Tiene que tener inquebrantable O la perga está para curar Seguro Venga, tira el puto pala de ella, bro Me suda los cojones el puto pala de bro Me da igual Pim Bro, es que literalmente eres main killing No sabes cómo funciona Hay más factores Como si el viento sopla muy fuerte O es martes por la noche Ah Ya entiendo Oye Lo de que esta main no tira el pale nunca, bro Lo está guardando para The Bites of Life 4 De ese Full curado Cómo mola este juego, eh Estoy literalmente tunereando, pues Pues terrible suceso Venga, para el lobby, pues Recuerden Player de agilidad En cuanto veo la oportunidad, salta al palé Tardo demasiado Terrible sucesión Aguanto el palé para terminar haciendo esa mierda Literal, eh Bip Trampillito Hora de morir, Wendy Smith Hora de morir Hambriento killer, bro Literalmente hambriento del 4K Uy, está allí, tú Shit Espérate, que acá culo va la puerta No abre Ah, ah, ah Menudo pringao Se muere No Terrible suceso Quentin me out Quentin me out